Meibor, vamos con este notición exclusivo. La mujer de Florida que encontró el diario de Ashley Biden en Casa Intermedia está bajo investigación del FBI por vender el diario en el que la hija del presidente recordaba, atención amigos, recordaba en su diario ducharse con mi papá, probablemente no apropiado, y detalles de su adición a las drogas y bueno, más y más nos dice que era ninfómana, lo que dice luego en su diario. Esto de que se duchara con Joseph Biden de forma no apropiada y que esto de alguna forma la condicionara luego su comportamiento sexual pues con hombres, con mujeres y también con el tema de las drogas, ¿puede ser un hecho determinante para insinuar que Biden puede haber hecho cosas que no debía con su hija? Bueno, estos señalamientos han sido discutidos hace un tiempo atrás, no ahora con las elecciones del 2020, sino muchísimo tiempo atrás cuando se señaló, si se quiere, el comportamiento no adecuado del que hoy en día es presidente de los Estados Unidos, pero en aquella época era senador. Hay que recordar que Biden tiene una larga carrera como funcionario público y secretario en la picota de la opinión pública. Lo que pasó con esta persona que consiguió el diario es muy interesante porque se consiguió fue en una de estas casas donde se hace rehabilitación a las personas adictas a las drogas y la mujer, la hija de Biden, lo habría abandonado allí puesto que ella ha pasado por varias rehabilitaciones. Y luego la persona que lo consiguió lo negoció con una asociación de periodistas de investigación que se llama Proyecto Veritas. Y a esa su vez, cuando se conoce a través de los organismos federales que Proyecto Veritas tiene el diario, la sede y los periodistas de Proyecto Veritas fueron allanados y fueron señalados y buscados por el FB. Es allí donde se conoce ya públicamente este asunto del diario que representa una evidencia clave porque fue autenticado como tal y de hecho por periódicos, por ejemplo, el New York Times. Sin embargo, las acusaciones que se le hacen ahora a la persona que vendió el diario no es por la revelación o por haberlo conseguido y no entregado a su dueño, sino por haberse lucrado. Así que esto está en pleno desarrollo. La asociación Proyecto Veritas ha dado a conocer algunos detalles. Lo invito para que los visiten en su página. Allá hay elementos claves sobre que esta historia es real, pero ellos están siendo amenazados en estos momentos por este tema, al igual que fueron amenazados con el tema de Hunter Biden y con todos los escándalos que se han presentado en lo que ahora es la familia presidencial. Pero, como te digo, siempre ha estado en la piscota porque Joe Biden tiene más de cinco décadas como funcionario público viviendo de los ciudadanos norteamericanos.